Número 4. Este robot de cocina está hecho de metal fundido a presión, tiene un bajo consumo de energía, de hecho su consumo de 300 vatios le permite utilizarlo sin problemas. La capacidad del recipiente de acero inoxidable es de 4,8 litros. Tiene un gancho único para la aplicación de diferentes accesorios, entre ellos, látigo de alambre, látigo plano con borde flexible, gancho amasador, tapa antisalpicaduras y muchos otros productos opcionales que se pueden adquirir por separado. Se trata de un procesador de alimentos de alta gama con un alto costo pero justificado por sus características innovadoras. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 3. Un robot de cocina elegante, fácil de limpiar y de usar con un diseño redondeado. Completamente de metal, robusto, resistente y estable, con un recipiente de acero inoxidable de 3,3 litros para procesar hasta 680 gramos de harina común y 8 claras de huevo. Rendimiento excepcional. Tan potente como los clásicos procesadores móviles de alimentos de KitchenAid con cuerpo motor en movimiento, puede realizar las mismas recetas y mucho más, con menos ingredientes. Robusto, duradero, fiable y resistente. Accesorios incluidos, cuenco de acero inoxidable de 3,3 litros, látigo de alambre, gancho amasador, látigo plano. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 2. Este robot de cocina es ideal para cargas pesadas de ingredientes y uso profesional. Gracias a su motor de tracción directa de 1,3 caballos de potencia, su construcción totalmente metálica, así como a los mandos de engaño y control de alta precisión, este robot garantiza un alto rendimiento incluso con grandes cantidades de comida. También es estable, silencioso, resistente y apto para lavavajillas, además de estar equipado con accesorios extremadamente robustos, fáciles de usar en cualquier ocasión. Disponible en rojo imperial, blanco y plata metálica, tiene un bol de acero inoxidable de 6,9 litros con suaves líneas redondeadas. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. Este robot de cocina KitchenAid Artisan tiene un dispositivo para levantar el tazón con un diseño redondeado profesional. Con un motor de accionamiento directo, fiable y duradero. Tiene un movimiento planetario original y una mezcla rápida y completa. El bol de 6,9 litros está hecho de acero inoxidable, y tiene un asa para un fácil agarre incluso para grandes cantidades. En la caja encontrarás un látigo elíptico de alambre de acero inoxidable que se puede lavar en el lavavajillas. Un gancho amasador PowerNeed. Un látigo plano. Tiene 500 vatios de potencia y un motor de corriente continua con Direct Drive. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto.